Y lo primero que debemos decir es que no nos debemos de fiar como españoles absolutamente de nadie. Y cuando digo de nadie, digo de nadie. Ni siquiera de aquellos que teóricamente son nuestros aliados y nuestros amigos. Hemos de pensar que si hablamos de desinformación, estamos hablando de la mentira, estamos hablando del engaño y esto es algo que va consustancial con la naturaleza humana, desde el principio de los tiempos. Pues recordemos lo que dice el octavo mandamiento de la Iglesia Católica, que dice no darás falso testimonio ni mentirás. Por algo lo dice, porque es una claramente de nuestras grandes debilidades. Como decían los grandes clásicos teóricos de la guerra, como puede ser Clausewitz, como puede ser Sun Tzu, que todos ustedes lo conocen a través de su libro El arte de la guerra, decía y lo dejaba bien claro, que el principal instrumento o elemento del arte de la guerra es el engaño. Y la desinformación es engañar, porque la desinformación es proporcionar información errónea a sabiendas, con intencionalidad. Porque si no existe esa intencionalidad, lo que estaríamos hablando es de malinformación, no de desinformación. Que también hay mucha malinformación, incluso en la prensa, muchas veces por desconocimiento, por premura, todo el mundo quiere ser en los medios de comunicación el primero que dé la última noticia y muchas veces faltan elementos de juicio, faltan datos y muchas veces es malinformación. No es desinformación, porque no hay una intencionalidad. Cuando hay una intencionalidad, claramente estamos hablando de esta desinformación. Y la hay en tres ámbitos principalmente. Hemos hablado de la guerra y ahora luego les contaré muchas cosas. ¿En qué guerra estamos actualmente inmersos? En el mundo. También, por supuestísimo, en los servicios de inteligencia, en el espionaje, es la mentira lo que predomina. Por eso no nos podemos fiar absolutamente de nadie. Parece mentira que se nos hayan olvidado el tema de las armas de destrucción masiva en Irak. ¿Cómo se nos ha podido olvidar? ¿O se nos ha olvidado el incidente de Tonkin, que le sirvió a Estados Unidos una desinformación para entrar en la guerra de Vietnam? O fíjense, algo que nos afecta tanto a nosotros como el incidente del Maine, aquel hundimiento del Maine para entrar a Estados Unidos en la guerra de Cuba contra España. Quiere decir que tenemos que ser tremendamente prudentes cuando recibimos información. Yo he oído aquí, las personas que me han precedido en el uso de la palabra, ciertas afirmaciones que yo tomaría con demasiada prudencia. Las cogería excesivamente, entre comillas. Porque, primero, el servicio de acción exterior no es un servicio de inteligencia. Recibe información de servicios de inteligencia. Y en Europa hay gran heterogeneidad. Hay gran división de pareceres, de opiniones, de intereses y de objetivos. Y puede ser que esa información que está recibiendo tenga también, venga condicionada, venga precocinada para intentar llevarnos por alguna deriva con algunos objetivos geopolíticos concretos. Además de eso, de la guerra, del espionaje, por supuesto, también la mentira, es uno de sus grandes feudos, es la política. ¿Y qué les voy a contar a ustedes que están inmersos en ella? Es decir, lamentablemente, vemos casos todos los días de cómo algunas veces nos desinforman o nos mienten, a veces hasta de manera absolutamente descarada, en algunas de las intervenciones que vemos en televisión. Y no me refiero a nadie en concreto, por supuestísimo, ni siquiera a nuestro país. Es algo absolutamente con sustancia. Y si no pensemos las últimas declaraciones del señor Biden con respecto a la salida de Afganistán, que fue pura desinformación. Dicho esto, ¿qué objetivos pretende la desinformación? Pues son muy variados. Son muy variados. Dentro de estos ámbitos son muy variados. Y también, por supuesto, utilizan la manipulación mediática, utilizan la propaganda, tienen muchos instrumentos. ¿Pero qué objetivos pretende? Pues el primero, muchas veces, desorientar a la población, porque si la población está desorientada, quien lleva a cabo esas labores de desinformación consigue el objetivo bien claro de que la población sea pasiva o simplemente les dé la anuencia para poder actuar o dejar de actuar en cualquier escenario o en cualquier actividad. También, como no, algo fundamental, y más en esta guerra que, como digo, estamos inmersos, o en todas las guerras, que es demonizar al adversario. Es decir, ser capaces de convencer una vez más a la población, incluso a la población adversaria, convencerla de lo malos que son esos otros. Y, por supuesto, si son malos, tenemos derecho a atacarles, tenemos derecho a destruirles, en cualquier ámbito, sea de la geopolítica, sea de la guerra o sea de la política. También, como no, dentro de esa demonización, si puede ser llegado el caso, llegar a lo que yo llamo el asesinato social, que hoy en día, precisamente, por todo lo que permite la tecnología, que es una de las grandes diferencias con respecto a lo que se ha hecho históricamente, es que esta desinformación es instantánea y universal. Si alguien lanza una buena campaña, bien orquestada, con dinero, a través de unos buenos servicios de inteligencia que utilizan los bots, los netbots, los troll, son capaces de lanzar una campaña destructiva absolutamente para la persona, para la entidad, incluso para el país, de manera instantánea y, como digo, y afecta de forma universal. Porque esto ha existido siempre, como les decía. ¿Sabían ustedes que en el Imperio Romano, en la época del Imperio Romano, se pagaban pintadas en las paredes para llevar a cabo labores de desinformación, para desprestigiar a políticos, para desprestigiar a personas ricas, lo mismo que se pagaba a trovadores, a juglares, obras de teatro, para también desinformar, para desprestigiar, que es otra de las misiones. Esto, como digo, no es nuevo ni muchísimo menos. La diferencia, una vez más, lo que permite la tecnología. Fíjense el daño que se puede hacer cuando una campaña está bien orquestada. Y, como digo, una vez más, e insistiré muchas veces si me lo permiten, esto lo realizan todos. Porque en las redes sociales, que aquí también han hablado ustedes de ello, en las redes sociales están peleando constantemente los servicios de inteligencia. Los ejércitos. Porque incluso los ejércitos, dentro de la guerra, hasta ahora se empleaba una expresión que eran las operaciones psicológicas. Ahora, incluso la propia OTAN ha cambiado esa terminología y la llama operaciones de influencia. Dentro de esas operaciones de influencia, por supuesto, que también está la desinformación. Una vez más, para conseguir todos estos objetivos que estamos comentando. Objetivos que pueden ser incluso todavía muchos más amplios. Pero, en cualquier caso, una vez más tenemos que entender que esto se realiza de manera metódica por parte de todo el mundo. Por parte de todo el mundo. Para entender un poco en el contexto geopolítico. Yéndonos al contexto geopolítico, aunque luego el Quiem, alguna de sus señorías, que me ha pedido que hable un poco más de cómo se hace en los medios de comunicación. Pero, para hablar del aspecto geopolítico. Para entender lo que está pasando, tenemos que ir a la raíz. Si no vamos a la raíz de este árbol, ¿cómo vamos a entender el significado de las flores o de las hojas? No lo podemos entender. ¿Y qué está pasando en este momento? Como me ha pedido el señor presidente que sea muy breve, voy a ser lo más sintético posible. Pues miren ustedes. De repente, Estados Unidos, que dominó el mundo como potencia unipolar, a partir de 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, su otro gran rival en el mundo, y es verdad que se queda de dueño, amo y señor de todo el planeta, de repente, le surgen varios contrincantes. Principalmente dos. Porque el mundo ya es multipolar. Principalmente dos. Rusia, como rival geopolítico, y China, como rival geopolítico y geoeconómico, donde incluyo la tecnología. La rivalidad por ser el líder en todos los aspectos tecnológicos, que al final, quien domina la tecnología, encima puede vender más barato, pues es el amo también de la geoeconomía. Y si no entendemos esto, no podemos entender todo lo demás que está pasando y todo lo demás que va a pasar. Estos días recordarán ustedes lo que ha sucedido con Evergrande, esta que se supone que es una de las dos entidades inmobiliarias más grandes del mundo, China, que se ha dicho que podía significar un Lehman Brothers, podía significar el hundimiento de China y que China casi desapareciera como la potencia que está intentando ser, o que ya, de hecho, ya es, incluso en algunos aspectos, ha superado a Estados Unidos. Tenemos que ser muy prudentes con toda la información que nos llegue. Es verdad, tendrá una deuda de 300.000 millones de dólares, se significará el 2% del PIB de China, todo lo que queramos. Pero seguramente estas informaciones vienen tremendamente condicionadas, una vez más. Porque entendamos que en esta guerra que se está dando, que se libra en el ciberespacio, que se libra con la economía, por supuesto con instrumentos económicos, también se libra a través de la desinformación. Y a partir de ahora no tengan ustedes ninguna duda que veremos mucho más episodios, mucho más episodios de estas campañas de desinformación para tratarte de desprestigiarse mutuamente y, por ejemplo, que los inversores abandonen el país. En fin, hay muchas maneras de hacer daño a través de esta desinformación. Veremos muchas más campañas. ¿Qué lo hace también China? Por supuesto, China recordemos que en el ámbito de la COVID-19 está empeñada en demostrar que aquello lo llevó Estados Unidos a través de sus soldados a aquellas olimpiadas militares que se celebraron a finales del año 2019. Por supuesto, cada uno intentará hacer su papel. Por eso, una vez más, tenemos que ser como españoles. Que nos preocupe la soberanía nacional española, tenemos que ser muy prudentes a la hora de interpretar cualquier información que nos venga. Yo entiendo y lo entiendo que para la Unión Europea, como nos ha pasado en otros países, para muchos países europeos sigue pasando, es muy cómodo vivir de la gran información que proporciona, por ejemplo, los grandes servicios de inteligencia anglosajones. Claro que sí, tan potentes como son los cinco ojos, esa unión de los servicios de inteligencia anglosajones de Estados Unidos, de Reino Unido, de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá. Fíjense solamente lo que significa en el ámbito del espionaje electrónico que controlan todo el espectro electromagnético del planeta, como es la NSA, la Agencia Seguridad Nacional de Estados Unidos, y el GCHQ británico. Es muy cómodo recibir información de ellos. Qué buenos son, qué medios tienen, y es verdad. Pero, ojo, igual nos están también desinformando. Una vez más, seamos tremendamente prudentes. Aquí se ha hablado, por ejemplo, y voy a intentar ir terminando para dar paso a las preguntas que seguro que habrá algunas muy interesantes. No se preocupe, que si no, yo luego sigo hablando. Fíjense que aquí se ha hablado de Cataluña. Vamos a darle una pequeña vuelta. Hay muchas maneras de desinformar. Una de las técnicas o las estrategias de desinformación es lo que se llama desinformación por asociación. ¿Qué significa? Significa que si nos puede generar o puede generar malestar para muchos españoles el independentismo catalán, si somos alguien es capaz de asociar a Rusia con el independentismo catalán, lo que hace es que ese malestar también se traslada a Rusia. ¿Quién va a tener interés en ello? Obviamente, ese mundo anglosajón, que aquí en Europa tenemos el caballo de Troya estadounidense, que es el Reino Unido, y evidentemente Estados Unidos, como no, y que trata de que los europeos nos enfrentemos con Rusia. Porque, en cierto modo, desde el punto de vista geopolítico, le viene muy bien. Porque si su gran adversario es China, el que le está quitando el trono mundial, se dice, oye, si mientras tanto los europeos tienen entretenida Rusia, pues qué fenomenal. Porque no me viene muy bien. Y así yo me puedo dedicar única y exclusivamente. Y ahí tenemos el caso, el ejemplo de lo que ha significado el abandono de Afganistán. Ahí tenemos el ejemplo del último acuerdo firmado hace muy pocos días entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que se une con una miniotan que ya había creado con India, precisamente Corea del Sur y Japón y Taiwán, para contener a ese enemigo que no sabe cómo contenerlo, que no sabe cómo contenerlo, que es China. Tenemos que entender una vez más toda esta gran geopolítica, a la raíz, para poder entender las hojas que muchas veces nos nublan la vista y nos impiden saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Por irme ya y pasar, que me pidieron que hablar, si me permite, señor presidente, de cómo se desinforma a través de la prensa. Claro, piensen ustedes cómo está la prensa en España, en general, en Europa. Saben ustedes los becarios, que algunos se pasan años de becarios, algunos no cobrando y el que cobra cobrando verdaderas miserias, pero es que incluso el periodismo en general está como está. Pues muchas veces es muy fácil, muy fácil, comprar, entre comillas, medios, periodistas, analistas, cintán enteros, porque la situación está como está. Y a alguien, no digo que le paguen directamente, pero hay muchas maneras de comprar indirectamente. A través, por ejemplo, de la publicidad institucional, a través de subvenciones, a través de permitirle, por ejemplo, vender canales de TTT o simplemente, pues, llevando a algún periodista a hacer algún curso a algún país donde ya se le aleccionará adecuadamente. Es decir, hay muchas maneras, hay muchas formas. Lo cierto es que vivimos en un permanente estado de desinformación por parte de los medios de comunicación. Se emplean ciertas palabras, cierto lenguaje, se emplea lo que se llama el framing. El framing es enmarcar la noticia. Claro, y el que la está dando puede decir, si no estoy desinformando, estoy diciendo la verdad, pero, ojo, estoy mostrando solo una pequeña parte de la verdad que a mí me interesa. Porque a cualquiera de ustedes no es lo mismo que ahora mismo les fotografíen por delante, que por detrás, que por un lado, que por abajo. Es decir, el framing, el marco de la noticia, eso también es desinformar. Hay otras fórmulas, incluso, más sofisticadas, podríamos así decir, que para el usuario medio le pasan desapercibidas. Por ejemplo, la de la creación de falsos expertos. Sacan y dicen, vamos a hablar de cualquier tema. Eso, vamos a hablar de cómo Rusia ha intervenido en Cataluña a través de esa desinformación o atacando, o ciberatacando entidades españolas. Y dicen, pero vamos a ver, pero si eso es lo más difícil del mundo. Hacer una atribución de un ciberataque es probablemente hoy en día lo más complicado del mundo. Porque hay procedimientos muy sofisticados que precisamente emplean los grandes servicios de inteligencia para disimular el origen. Y sacan a uno que dice, es un experto que le infla su currículum, le elogian en exceso, que en realidad no lo es. Y a lo mejor dice, viene del instituto, no sé qué, es que en ese instituto hay dos o tres personas exclusivamente. Luego también, el dar la noticia, pero darla muy de pasada. Eso yo lo he observado también últimamente en los noticieros. Que cuando hay una noticia que es incómoda para el poder, en general, en toda Europa, pues la noticia sí se da para que no digan que no la dan, pero la dan tremendamente de pasada. ¿Y eso cuando la dan? ¿Saben ustedes lo que decía Miguel de Unamuno hablando de desinformación? Decía, a veces, el silencio es la peor mentira. Y la realidad es que muchas veces no nos dan ni siquiera la noticia. Cuando no interesa, no te la dan, la ocultan. Y a lo mejor la conocemos a través de las redes sociales, pero resulta que los grandes medios de comunicación no la dan porque puede ser molesta para el poder. Y cuando digo el poder no me refiero solamente al poder político, también al poder económico. Y otra vez es cuando la dan y eso lo comprobarán ustedes a diario, lamentablemente, resulta que la dan pero con datos muy sesgados, muy parciales, ocultando aquello que puede perjudicar una vez más al poder. la etnia, el origen, donde se produce, eso lo vemos todos los días, lamentablemente. Lo vemos todos los días. Eso también es desinformar, clarísimamente. Como vemos, es un conjunto de formas, de instrumentos que al final lo que perjudican es a la democracia. Al final lo que perjudican es al pueblo que tiene derecho a conocer, y nos lo dice la Constitución, a conocer la verdad, a que se le informe de manera verídica. Y, por lo tanto, esto va en detrimento clarísimamente de esa democracia. Hay muchas más fórmulas, pero no me quiero extender que seguro, como digo, que tendrán ustedes preguntas y ya vamos un poco retrasados en el programa. Simplemente, una vez más, insistirles, por favor, que estamos en esa guerra informativa, en esa guerra informativa entre grandes potencias y que tenemos que ser muy prudentes con todo aquello que nos cuentan, con todo aquello que nos cuentan. Y, sobre todo, cuando nos lo cuentan personas que claramente son conocidas por los servicios de inteligencia por trabajar claramente para servicios de inteligencia extranjeros. Y que se le permite incluso publicar en periódicos de tirada nacional, aunque sea de forma digital, publicar artículos cuando se sabe, se conoce que están trabajando para otros servicios de inteligencia. Una vez más, seamos muy prudentes, seamos muy exquisitos, seamos muy exigentes y obliguemos también a nuestros servicios de inteligencia a serlo y a proporcionarnos esa información verídica y, si procede del extranjero de otro servicio de inteligencia, contrastada por todos los medios, antes de lanzarla a ustedes, los políticos, a los decisores, contrastada con nuestros propios servicios, con nuestros propios instrumentos, porque, si no, probablemente, lo más seguro es que nos estén desinformando. Me decía la señora Cantero de la libertad de expresión, por supuesto, el problema es que podemos entrar basándonos o con la justificación de la desinformación, podemos entrar en el ámbito de la censura y eso es tremendamente preocupante. ¿Cómo hay que combatir la desinformación? Incluso aquí antes, previamente, se ha hablado, por ejemplo, la que había existido durante la pandemia. Por cierto, en algunos casos no es entendible, porque también ha habido mucha desinformación por parte de las autoridades, también hay que decirlo. Con lo cual, cuando no hay claridad, eso da origen a todo tipo de teorías, incluso de las más perversas. ¿Cómo se debe hacer? Rebatiendo con argumentos. ¿Y quién los debe hacer? Personas solventes que, de verdad, tengan ascendiente social. No cualquiera. Una persona totalmente despolitizada, desideologizada y que salga y diga «Mire usted, esto que acaban de decir no es cierto». Alguien que tenga peso, de verdad, que la ciudadanía crea en ello. Porque, si no, desde luego, que aún así es muy complejo, pero si no, desde luego, si salen ciertas personas a hablar, no se lo va a creer nunca nadie. Hablando del tema geopolítico, fíjense las declaraciones que lo habrán leído ustedes en las noticias del periódico El Mundo esta mañana de un ministro francés que ha dicho que Estados Unidos ya no es su aliado, que tienen que desconfiar, que tenemos que desconfiar a los europeos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una vez vamos a entender lo que está pasando. Macron, lo mismo que en su momento la señora Merkel, ha abogado por un acercamiento a Rusia, que es lo que yo llevo postulando desde hace muchísimo tiempo, que ya saben lo que me ha costado, que me hayan dicho todo tipo de barbaridades. También he sufrido campañas de desinformación. Recuerdo un locutor de los más famosos de España, los más conocidos, que decía públicamente en su emisora el que yo era un agente soviético de la KGB y que estaba intentando difundir el comunismo para favorecer a Putin. O sea, fíjense que ahora mismo el principal partido de la oposición de Putin en las últimas elecciones ha sido el Partido Comunista y evidentemente ya no existe ni la KGB que está la FSB y la SVR, ni siquiera existe el mundo soviético. Pero, en fin, da igual, ya saben ustedes que en este locutor cualquier persona que no haya sido insultada o le haya puesto un mote, pues, hombre, como que no es nadie en España. Así que yo me sentí halagado. Le quiero decir que una vez que Macron, por ejemplo, está insistiendo en esa creación de un ejército europeo, que está insistiendo en reforzar la Unión Europea precisamente para que volvamos a tener influencia en el mundo, para que volvamos a ser competitivos en el mundo, que estamos perdiendo influencia a pasos agigantados, ¿a quién se enfrenta? Evidentemente a Estados Unidos. Y esta pataleta no solamente es por haber perdido la venta de los submarinos a Australia, hay muchísimo más detrás. es que Francia, que durante los últimos años, quitando el contexto de la guerra de Irak, porque la guerra de Irak de 2003 iba muy dirigida, aunque ustedes no se lo crean, también a Francia, contra Francia, que por eso fue uno de los motivos por los que invade Estados Unidos Irak en aquel momento, pero luego, en los últimos años, ha sido un aliado fiel de Estados Unidos y, en cambio, se ha sentido ninguneado y, por tanto, trata de ampliar ese ninguneo al resto de la Unión Europea que, en cierto modo, también es verdad. Estados Unidos ahora tiene otros intereses bien claros que vienen ya desde la época de Obama cuando empezó con su estrategia de pivotar hacia Asia y que Trump posteriormente amplió precisamente yendo hacia esa zona tan sumamente estratégica ahora mismo donde se está jugando todo que es el Indo-Pacífico. Una vez más, tenemos que entender las raíces para entender una vez más lo que es lo que está pasando. Usted me decía de las falsas noticias, efectivamente, no lo mismo que desinformación. De hecho, hay falsas noticias y noticias falsas. Noticias falsas que significa que son noticias que desde origen nacen para desinformar precisamente con esa finalidad y que son generadas por ejércitos y por servicios de inteligencia. Por supuestísimo, no se fide en absoluto. Fíjese, como yo no me fío de nadie en el ámbito profesional, de nadie. Recuerden que yo fui jefe de contrainteligencia del Cuerpo de Ejército Europeo y mi misión era descubrir espías tanto los que pretendían los extranjeros que pretendían robar información de Europa como también los que trabajaban dentro del seno de Europa en beneficio de otros servicios de inteligencia y, por supuesto, yo no me fío de nadie y no pido que nadie se fíe de mí. Yo simplemente expongo mis argumentos, mi análisis, pero por supuestísimo que nadie se fíe tampoco de mí. Entre esas noticias falsas, entre esa desinformación y usted lo ha dicho muy bien, uno de los objetivos que se pretende, como también han comentado, que no es un fin en sí mismo sino es un medio, es manipular nuestras emociones. Todos nosotros somos esclavos de nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas y quien sabe jugar con ellas lo que condiciona nuestras decisiones, más allá incluso de nuestros pensamientos y eso es uno de los objetivos que se pretende con la desinformación. Por eso la desinformación es muy emocional, muy emocional, para que nos dé rabia y nos provoque ansiedad, angustia, es lo que se pretende y por eso cuando una noticia sea demasiado emocional nos remuevan nuestras emociones, por favor, también desconfiemos de ellas porque casi seguro que pueda ser intencionado. Y también, usted lo ha dicho con otras palabras, claro que existen también operaciones de desinformación de falsa bandera. aquellos que se lanzan bulos contra sí mismos para culpar a su adversario. Muchas veces, ¿por qué se le va a permitir justificar acciones que va a llevar a cabo posteriormente o aglutinar a su población? Cuando aquí hablamos de la información que nos llega de ciertos servicios de inteligencia del centro y del norte de Europa y no voy a personalizarlo en ningún país en concreto, hay que tener mucho cuidado porque son países y lo ha apuntado antes el magistrado que ha hablado antes que yo, que son países que tienen un resentimiento especial contra Rusia. Países que, en algunos casos, tienen una gran corrupción, tienen grandes debilidades internas y lo que tratan es de convencer, empezando por su propia población, de que tienen un enemigo común al que hacerle frente para aglutinar el país. Ojo, que esto ha funcionado así y usted también lo sabe, señoría, ha funcionado así en la historia de la humanidad. Funciona así exactamente en la creación del enemigo. Él dice, ha quedado acreditado la intervención de Rusia en Cataluña. Recordarán ustedes que hace ya como tres años tres de las personas que más argumentan... Perdóname, vamos a ver, como tenemos una dictadura del tiempo y podemos quedarnos en rigurosa minoría porque se han de marchar, yo les rogaría que no abunden en un tema que además es muy colateral al objeto de su comparecencia y de esta comisión, que no es de política exterior ni de concordes con ella. De acuerdo. Así que le ruego, sabe, entre mis potestades que rozan el abuso también está la de ordenar el debate. Y yo asesor, presidente. Muchas gracias. Que Rusia es una experta en propaganda y desinformación no se lo imaginan ustedes bien. No se lo imaginan ustedes bien. Por supuesto, pero como le estoy diciendo, es más, esto no viene de ahora, viene de la época soviética y si ustedes tienen interés leanse libros de la guerra cultural que se llevó a cabo durante la guerra fría y verán cómo se hacía precisamente esta desinformación por parte de los servicios de inteligencia soviéticos de manera brillante pero que también lo contrarrestaban de una manera igualmente brillante los servicios de inteligencia anglosajones especialmente la CIA en Europa. Lo de los hackers rusos. Mire, lo primero es que una vez más hacer la atribución a cualquier ciberataque es complejísimo. Primero porque nosotros aunque tengamos buenos conocimientos y buenos expertos que los tenemos como la persona que me va a seguir en el uso de la palabra el problema es que tenemos los medios que tenemos. Aquí tenemos portaviones de propulsión nuclear, tenemos misiles balísticos intercontinentales evidentemente no, tampoco tenemos submarinos nucleares. Tenemos lo que tenemos entonces hay quien tiene medios muy superiores además que avanzan de una manera constante que se actualizan de manera constante y además aunque llegáramos a la conclusión absolutamente clara dificilísimo imposible de que procede de un cierto territorio no significa que el gobierno de ese territorio tenga inefectiblemente una relación directa. Hay cibercorsarios, hay cibermercenarios que se prestan al mejor postor y así es como funciona no solamente en territorio ruso en otros muchos territorios del mundo, en otros muchos territorios del mundo. ¿Que tenemos que creer en nuestros compañeros del CNI? Pues solo faltaría, solo faltaría. Lo que pasa es que a mí, fíjense, asaglió el informe ELISA por lo menos lo que trascendió y a mí me preocupó enormemente. Ese informe ELISA elaborado por el Centro Critológico Nacional dependiente del Centro Nacional de Inteligencia que decía, por ejemplo, que iba a considerar desinformación cualquier noticia que fuera antiglobalista, cualquier noticia que criticara a Soros, a George Soros, a mí eso me preocupa enormemente. Me preocupa enormemente. También a lo mejor debemos tener cuidado con ciertas informaciones o con ciertos análisis dependiendo de donde proceden. Y fíjense lo que le digo. Ya pasando a las preguntas de su señoría, ¿qué hacer? Muy complicado. Muy complicado porque es lo que le digo es que es la mentira, el engaño, es que es parte de nuestra vida. Es que es parte de nuestra vida. Con lo cual, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Pues sí, efectivamente, intentarnos nutrir de fuentes muy diversas, intentar, como yo siempre digo a los analistas cuando me reúno con expertos, intentar obtener datos, pero, por favor, no dejes que te den el análisis hecho, que eso es lo peor que hay. Tú haces el análisis por ti mismo como buen experto y obten datos los más variados posibles. Evidentemente, eso no está al alcance de cualquier ciudadano que llega a su casa por la tarde, por la noche, cansado, después de trabajar y no está pensando evidentemente en ponerse a leer 40 periódicos de todo el mundo o noticias provenientes de cualquier lugar del planeta. Y así nos pasa, pues que pone la televisión, ve la televisión y muchas veces, pues simplemente, pues entra dentro de ese proceso de desinformación que muchas veces no es más que unos procesos de aplanamiento de la sociedad, de imposición muchas veces de pensamiento único, de imposición de un elaje determinado, en fin, en esa situación estamos. Enemigo asimétrico, por cierto, el enemigo asimétrico aprende muy bien las lecciones de lo que hacemos los demás en todo. Si hablamos, por ejemplo, hay una frase muy buena de Al-Zawahir en su momento que le dice a Bin Laden, le dice, oye, estos occidentales son un poco tontos, tú fíjate lo que están diciendo todo el día, que cabe la posibilidad de que llevemos a cabo un ataque con armas biológicas, pues no lo vamos a plantear, muchas veces nosotros mismos les damos ideas y efectivamente en el ámbito de la desinformación son muy buenos. Lo tenemos ahora mismo con el caso con los talibanes que han aprendido la lección y hemos visto cómo han dado ruedas de prensa en varios idiomas, cómo han lanzado una campaña de publicidad para darse autobombo que lamentablemente han secundado lamentablemente en algunos casos ciertos medios o ciertos intereses occidentales porque ya que nos hemos ido del país y lo hemos dejado como lo hemos dejado pues hoy vamos a decir que tampoco ha quedado tan mal y que a lo mejor esto no son tan malos. Pero por supuesto que es muy complejo luchar también contra esa desinformación procedente del mundo del mundo asimétrico podríamos hablar del terrorismo salafista y yihadista y para lo cual hace falta también muchos expertos y el problema es que no hay para todos no hay medios ni personal para todo. verificadores de noticias verificadores de noticias podríamos hablar largo y tendido lo primero que tenemos que entender es que estos verificadores de noticias empezó siendo algo altruista grupos de personas que se reunían y decían mira pues vamos a intentar hacer una labor social y vamos a comprobar los datos para ver si pensamos que esto es verdad o es mentira ¿qué sucede? lo primero que se ha convertido en un negocio ahora yo creo que no hay ninguna entidad que no tiene sus propios verificadores de noticias se ha convertido en un negocio un negocio y además ideologizado todavía esta mañana he oído con respeto a lo del volcán de la palma un verificador de noticias que cada dos palabras por ejemplo metía lo de emergencia climática hablando del tema del volcán es decir cada uno intenta meter su cuñita permanentemente y son verificadores de noticias lo primero que como usted decía con gran acierto es que ¿qué es la verdad? la verdad siempre es subjetiva la verdad depende del observador y no quiero caer en un relativismo pero esa es la realidad es decir todo depende incluso de nuestra propia mentalidad saben ustedes que el principal enemigo de un analista de inteligencia son sus propios sesgos cognitivos todos caemos en eso por mucha experiencia que tengamos y yo llevo más de 30 años dedicada a estos temas por mucha experiencia que tengamos porque al final es muy fácil que todos pues imagínense cuando hay una frase muy buena que me van a permitir que diga de Al Gore que encima precisamente no es que sea una persona no progresista que decía al ser respecto ¿cómo vamos a esperar que alguien diga la verdad cuando su sueldo depende de no decirla? es decir pues es un poco lo que está pasando también estos verificadores de verdad pues bueno yo entiendo que algunos lo harán con buena intención hacer ese servicio público pero también una vez más como bien decía la señora Cantero su señoría desconciemos de todo incluso los verificadores de noticias claro usted me decía su señoría me hablaba de Facebook es que a mí me preocupa que es que a partir de ahora va a ser Facebook quien nos diga lo que es verdad y lo que es mentira hasta ahí podíamos llegar hasta ahí podíamos llegar y también lo está pretendiendo como ahora mismo antes ha salido a colación el tema de de Trump en Twitter como se le canceló su cuenta como se le suspendió temporalmente y a mí me llama la atención como es posible que ahora resulta que los principales líderes talibanes tienen cuentas abiertas en Twitter es decir para que veamos eso no es desinformación pues también es una empresa privada pero ojo es fíjese la palabra que acabamos de decir es una empresa que significa que busca beneficios y como beneficios que busca también se vende a gobiernos también se vende a partidos políticos también se vende a servicios de inteligencia precisamente para influir en las poblaciones cuando interesa y luego con respecto a lo de pues las redes sociales que usted me decía y es un poco pues abundar en lo mismo pues claro en las redes sociales se están peleando antes lo decía los ejércitos y los servicios de inteligencia lo mismo que no sé si sabrán ustedes que en Wikipedia hay páginas que cambian todos los días porque un país a través de su servicio de inteligencia pone una cosa al día siguiente horas más tarde se la modifican claro que también existe por supuesto en todos los órdenes porque es la historia del mundo y es en este momento lo que permite la tecnología y una vez más tenemos que entender el contexto de guerra real no de guerra fría de guerra real que existe actualmente que lo mismo que se está haciendo y podríamos hablar durante muchas horas con instrumentos económicos con sanciones con embargos y pidiendo negociar en los mercados internacionales intentando sacar monedas soberanas digitales para hacer frente por ejemplo a la hegemonía del dólar intentar que esas monedas además estén respaldadas por el oro de muchas maneras pues exactamente igual estamos en esta desinformación en este mundo precisamente porque son los instrumentos para hacerse esta guerra pero fíjese usted ha dicho cosas muy interesantes verá usted es que hemos hablado desde el contexto desde el punto de vista geopolítico pero en el mundo hay otro enfrentamiento que es un enfrentamiento ideológico un enfrentamiento ideológico que ahora mismo también está representado por una Rusia que intenta ser neoconservadora es decir recuperar valores de la religión de los valores de la familia valores tradicionales estamos por otro lado con una China como usted decía que ellos lo dicen abiertamente hay que leer los discursos de Xi Jinping de su primer ministro su viceprimer ministro lo dicen claramente que ellos lo que pretenden es un nuevo orden político-social que ellos le llaman el socialismo moderno en el que no creen en la separación de poderes no creen en los valores y principios democráticos que creemos en Occidente pero sí que ellos estiman y además es lo que tratan de vender que pueden proporcionar mayores satisfacciones de las necesidades en los ciudadanos que hasta ahora sucedido con las democracias que lamentablemente vemos que con tantos casos de corrupción no necesitamos que venga Rusia a destruirnos nos estamos destruyendo muchas veces nosotros mismos dentro de ese mundo ideológico ¿quién se enfrenta con un neoprogresismo incluso a ultranza y exacerbado? Pues figuras tan importantes como George Soros y hay que decirlo con rotundidad el que crea que George Soros no tiene influencia en Europa y en España incluido en alguna de las principales instituciones europeas le recomiendo que lea libros como los de los el señor Juan de Castro Ales Paco Chaga o el señor Joaquín Abad donde viene incluso en el último libro de Joaquín Abad con nombre y apellidos incluso con muchísimos detalles de quién pertenece como yo llamo a esta secta de los sorosianos porque en ese enfrentamiento también nos afecta a nosotros también nos afecta a nosotros y por favor les digo tampoco me crean recurran a estos otros expertos personas muy solventes que han escrito estos libros claro efectivamente China intenta espasionarse no expandiendo la democracia no propunando la democracia sino además como dicen ellos no ingiriendo jamás en los asuntos internos de ningún estado pero en cierto modo también y como digo de una manera indirecta vendiendo otro modelo político social y esto es muy preocupante para los que creemos firmemente de verdad en la democracia los que creemos de verdad y vuelvo a insistir en la democracia y en mi caso soy un pleno convencido yo soy de origen muy humilde y por supuesto que tengo que creer precisamente en la democracia cuando hablamos de injerencias también hay que decirlo según informes absolutamente independientes desde la segunda guerra mundial Estados Unidos ha ingerido en más de 100 procesos electorales en todo el mundo incluyendo en algunos casos fomento de golpes de estado en el caso de la URSS la Unión Soviética barra Rusia se calcula que aproximadamente la mitad por eso les digo que aquí no se libra a nadie que cada uno intenta obviamente tener en los gobiernos tener a personas afines ¿cómo no? a personas que les vayan a hacer el juego por supuesto no van a poner en un gobierno a alguien que sea un enemigo suyo o que vaya a romper acuerdos importantes y ahí tenemos que no nos lo creemos ahí tenemos el caso que aquí que tanto hablamos en la Unión Europea y se nos llena la boca de democracia y de que nunca vamos por ejemplo a negociar o tener relaciones con dictadores y ahí tenemos un dictador militar en Egipto al Sisi con el que estamos encantados precisamente porque entre otras cosas beneficia a este mundo occidental porque lo preferíamos antes que los hermanos musulmanes que por cierto habían ganado de manera democrática por eso le digo que podíamos hablar de tantos temas falta de cultura geopolítica absoluta tiene usted toda la razón del mundo y mire a la población claro que se la podría formar por supuestísimo ahora es más fácil por supuesto argumentando oye que es que las televisiones son privadas y buscan beneficios y es más fácil poner programas basura para tenernos a todos atontados infantilizados que es uno de los objetivos de estos programas pues claro es más sencillo pero no, no claro que poco a poco como hacen algunos países en Francia por ejemplo hay programas de debate muy buenos muy buenos y poco a poco se puede ir formando a la población ahora ¿interesa de verdad tener formada a la población? ¿nos interesaría? porque a lo mejor todo esto que estamos comentando si fuera de dominio público a lo mejor habría otra acción por parte de la sociedad que no la pasividad en la que actualmente nos vemos inmersos que parece que hemos estado en un estado de atonía que ya pase lo que pase parece que no somos capaces ya de manifestarnos más allá de quejarnos con la televisión cuando vemos la noticia defender los intereses de España fundamental una vez más fíjese yo no me canso de repetirlo aquí detrás tenemos la bandera de la Unión Europea pero por encima de todo España si defendiendo los intereses de España además defendemos los intereses de Europa por mi parte encantado sino por encima de todos los intereses de España y ojo no siempre son coincidentes y menos en la Europa actual como vemos muy fraccionada muy dividida ¿los defiende todo el mundo? pues lamentablemente no usted me hablaba de los medios de comunicación efectivamente tenemos que saber pero fíjese no solamente los medios de comunicación mire yo trabajé muy activamente en la primera estrategia de seguridad nacional del señor Zapatero Rodríguez Zapatero presidente del gobierno que entonces además no se quiso llamar estrategia de seguridad nacional se llamó estrategia española de seguridad pero ahí por ejemplo una de las cosas que se ordenaba era la creación de un departamento llamémoslo así de inteligencia económica es absolutamente esencial su señoría es absolutamente esencial ¿a quién le estamos vendiendo España? es que ahora mismo muchas la mayoría de las principales multinacionales españolas de las principales entidades españolas resulta que el principal accionista ya no es español ya no es español ¿a quién le estamos vendiendo España? la deuda que tenemos como ustedes bien saben tan sumamente abultada que resulta que más del 70% está en manos extranjeras quiere decir que a lo mejor aunque usted esté representando aquí a España representando a los ciudadanos a lo mejor su influencia es muy poca por no decir mínima a lo mejor quien está dirigiendo los destinos de España es desde el exterior esa es la auténtica realidad y tenemos que ser conscientes de ello le agradezco mucho por tanto lo que me ha comentado y podríamos hablar ojito con esto con las agencias de inteligencia privadas si recurrimos a ellas tenemos que saber a quién pertenecen en el fondo esas agencias de inteligencia privadas a qué agencia de inteligencia estatal pertenecen y le sirven de tapadera o que los informes que realizan esas agencias de inteligencia privadas terminan también en la mesa de algún servicio de inteligencia extranjero defender a España y hablábamos del tema de Marruecos mire con este tema podríamos estar hablando durante muchas horas a mí me preguntaron en su momento como para los medios de comunicación cuando estaba un tema candente me negué a hacer ningún tipo de declaración la respeto porque era un tema de política nacional le diré ahora mismo se lo digo a ustedes señorías solamente he hablado de este tema en junio en la Academia General del Aire porque era nuestro mundo militar a puerta cerrada y nos interesaba desde el punto de vista militar pero es muy preocupante tremendamente preocupante solamente ya por centrarnos exclusivamente en el ámbito de la desinformación y no entrar en otras muchas coyunturas fíjense Marruecos además de que ha hecho una política muy brillante ha conseguido aliados muy firmes los más potentes que podía conseguir que además va a llevar a cabo políticas que nos va a perjudicar gravemente a España y muy especialmente a las Islas Canarias en todo el desarrollo que va a llevar a cabo en el Sáhara como le digo podemos estar hablando durante mucho rato y no solamente eso sino que ha conseguido convencer a buena parte de la población y así lo dicen las últimas encuestas de que oye ¿para qué queremos Ceuta y Melilla? si va a ser un problema mejor se lo demos ya piensen ustedes que Marruecos rutinariamente reclama a Ceuta y Melilla desde hace años en la Asamblea General de Naciones Unidas y ustedes podrían decir hombre pero lo dice antes diplomáticos que son expertos en política internacional ustedes creen que el diplomático de las Islas Fiji o de las Islas Tonga es experto en política nacional a lo mejor no sabe ni siquiera dónde está lo más seguro Ceuta y Melilla pero el mensaje va calando y pagando a lobbies en Estados Unidos para que ese mensaje vaya calando ojito estamos jugando con fuego una vez más yo no digo evidentemente que tengamos que enfrentarnos directamente con un vecino con el que tenemos que intentar llevarnos lo mejor posible pero sí tenemos que ser mucho más asertivos mucho más firmes y saber lo que hay detrás en muchísimos aspectos y que tiene una astucia con esa mentalidad suya muy a largo plazo que nos puede minar y nosotros no nos damos cuenta de que nos está minando y como digo con campañas de desinformación muy brillantes y lo vimos la desinformación que llevaron a cabo sus periódicos en ese momento los periódicos marroquíes con imágenes falsas pero difundidas por todo el mundo para hacer daño a España y nosotros en la mayoría de los casos no fuimos capaces de reaccionar con la suficiente celeridad y como ha dicho usted y lo peor de todo son los españoles que se creen esos mensajes y encima atacan a la propia España eso es lo peor de todo la pérdida de influencia de España es clarísima en todos los foros internacionales y además no solamente eso sino como usted decía por parte de enemigos históricos ¿sabe usted lo que pasa? y yo que he tenido la fortuna de dar muchas vueltas por el mundo y estar en sitios que probablemente muy pocos militares o ninguno ha podido estar ¿sabe lo que pasa? que si nosotros estuviéramos unidos como país si supiéramos extraer la fortaleza de toda nuestra diversidad gastronómica cultural orográfica lingüística si supiéramos conseguir que eso fuera un elemento de unión y de fuerza seríamos más que una media potencia que somos actualmente una potencia media como hemos sido lo que pasa es que hay quien se está interesado en que estemos que nos creamos la leyenda negra ese sanbenito que nos han colgado hace mucho tiempo y que vemos que ahora mismo está otra vez volviendo a funcionar muy bien ya les voy a contar un caso funcionar muy bien y que además son lo mismo de siempre es lo mismo de siempre los que nos llevan intentando socavar nuestro prestigio y nuestra fuerza desde hace siglos me atrevo a decir y una vez más por eso tenemos que ser muy prudentes y no me cansaré de repetirlo aunque la señora Cantero me va a reñir que no nos fiemos de nadie ni tampoco de mí mismo de nadie absolutamente de nadie mire le voy a contar le digo para que vean cómo funciona la desinformación un segundito acuérdese si me permite terminar esto ciclomo el tiempo es un bien común y ahora a las ocho estamos al borde del impedimento de movilización usted cuando quiera me apaga el micrófono y me echa que no seré yo capaz simplemente le advierto pero mire muchas gracias señor presidente mire saben ustedes que en América en algunos países de América existe lo que se llama la minería ilegal la minería ilegal que además incluso con ejércitos muy armados potentes muy potentes que se enfrentan a las fuerzas oficiales bien para extraer el oro resulta que hay que emplear mercurio con todo el daño que hace al medio ambiente que saben que está prohibido en cualquier país europeo ¿saben cómo le llaman a este mercurio para que vean ustedes esa desinformación por asociación que yo les comentaba antes ¿saben cómo le llaman a ese mercurio? mercurio el español le quiero decir pero esos son mensajes que calan de que todavía y además sabes que ahora mismo hay un interés importante bien orquestado precisamente en desprestigiarnos aún más y sacarnos cosas de hace 500 años cuando nadie ningún otro imperio desde luego creo más colegios universidades en fin consideró ciudadanos desde el primer momento a todos los indígenas pero no vamos a hablar de ese tema pero para que veamos el daño que hace esa desinformación y una vez más el problema son los españoles que se lo creen y muchas veces españoles que como digo trabajan en beneficio de intereses extranjeros y lo quiero subrayar y lo quiero dejar muy claro en cuanto me decía usted ocultar los datos claves de las noticias lo he dicho al principio lo vemos todos los días lo vemos todos los días cuando interesa por supuesto si es un militar o un policía eso nos lo van a decir hasta el número de zapatos que calza ahora eso sí dependiendo quién sea nos van a ocultar datos esenciales y además usted lo ha dicho con mucho acierto el otro día me pasó que puse una cadena por la mañana puse una cadena que las veo intento ver para ver el debate político a primera hora puse una puse la siguiente puse la siguiente y estaban diciendo a las tres exactamente lo mismo exactamente lo mismo y me quedé muy impresionado porque usted sabe yo participo habitualmente en muchas cadenas de televisión y esto creo que no había pasado nunca esta anuencia es decir o esta digamos homogeneidad en la noticia y esto también es muy preocupante porque fíjese usted en democracia a diferencia de un país autoritario no se trata de tener muchos medios de comunicación se trata de tener opiniones diferentes en los medios de comunicación y ahora mismo no existe esa diversidad de opinión cada vez menos parece ser que se van a crear ahora dos televisiones nuevas veremos a ver si conseguimos alguna diversidad porque desde luego ahora mismo lo que estamos yendo y con esto ya termino es clarísimamente a un aplanamiento de la sociedad mire yo no he venido aquí a agradar los oídos de nadie yo entiendo que lo más sencillo y además por eso soy coronel y no soy general porque yo no jamás he halagado los oídos de nadie ni he seguido la corriente mayoritaria he intentado pensar un poco más allá y además pensar como lo decía al principio con absoluta libertad evidentemente eso lo que he intentado es poner mi análisis yo no le digo bajo ningún concepto que mi análisis sea el acertado por supuestísimo seguro que aquí tendrán otros comparecientes que sigan la tendencia efectivamente lo que ahora tiene mayor eco mediático la ola pero yo siempre intento ir un poco más allá precisamente como le decía por mi experiencia por mi pasado profesional pero lo que sí es verdad es que si usted piensa en algún momento que yo he intentado desacreditar a España a sus instituciones o yo me he expresado mal usted lamentablemente no me ha entendido bien porque jamás jamás ni lo he hecho ni lo haré es decir para mí hay algo fundamental precisamente como militar que es la lealtad a mi país y a mi ejército eso por encima de todo por encima de todo no tenga ni la menor duda por eso he peleado siempre y seguiré peleando simplemente lo que he querido transmitir es que efectivamente tenemos que ser muy prudentes de dónde nos llega esa información qué intencionalidad puede tener y que no nos fiemos de nadie fuera de nuestro país incluso lamentablemente de algunos de dentro de nuestro país que parece que están más interesados en hacer el juego a intereses foráneos que de verdad defender los intereses de España eso es lo que he querido transmitir usted me decía lo de los ataques de Rusia contra Estonia claro que sí ¿ha leído usted algo sobre los ataques que dijo Rusia ahora en las últimas elecciones que había recibido al menos tres ciberataques muy importantes procedentes de países extranjeros? pues es que es el juego de nuestros días es que es el juego de nuestros días pero lo mismo podríamos hablar de cuando le lanzan el ataque contra Irán con el Stusnet es decir es que es el juego como le digo de nuestros días pero una vez más por favor no pensemos no caigamos en esa idea de que hay unos buenos y otros malos aquí todos están en el mismo juego y lo que tenemos que ser capaces nosotros como españoles es de defender lo nuestro y no desajarnos no podemos arrastrar absolutamente por nadie es lo que he querido transmitir evidentemente yo soy muy torpe por eso soy militar no he sido político y entonces a lo mejor no he sabido expresarme bien pero en cualquier caso si quiero dejarle bien claro con absoluta rotundidad ya le digo al parte de no me importa mire piense que a mí me dicen todos los días de todo y me levanto siendo una cosa a mediodía me llaman de otra y para la noche me acuesto de otra completamente diferente pero por encima de todo quiero dejar muy claro que siempre he sido un servidor de España un servidor de todos y cada uno de los ciudadanos que es lo que me corresponde y siempre lo seguiré y jamás al contrario atacaré a España sino que siempre la defenderé como prometí incluso con mi propia vida